Para muchas partes, su fauna es fundamental para definir la identidad de su población, es decir, fungen como estandartes vivientes para un país, y en muchas ocasiones su presencia se utiliza como marketing para hacer dinero, ya sea por donativos, campañas turísticas, para atraer personas para que los vean, o para que otros países tengan un especimen en su zoológico, para ello tienen que dar dinero. uno de los animales que es el máximo exponente de los manifiestos antes mencionados son el panda gigante, donde absolutamente todos los especímenes en el planeta le pertenecen al gobierno chino, y ellos deciden si un país o un zoológico es adecuado para que lo mantengan, y con un millón de dólares por año en un préstamo que durará 10 años. el panda gigante es endémico de china, en pequeñas regiones de los bosques montañosos y mixtos, con gran abundancia de bambú, en la región sudoeste del país, en las sierras de mingshan, kingling, kionlai, liangshan, da shangling, y xiao shangling, a altitudes de 1200 a 3400 metros sobre el nivel del mar. ningún animal ha causado tanta controversia científica en cuanto a como clasificarlos, como ha sido el panda gigante, pasando de estar en la familia de los úrsidos a los prosiónidos y viceversa, donde actualmente se le incluye genéticamente en ambos, donde se le incluye con los osos, pero su estudio de secuencia de adn demuestran que no están tan separados de los mapaches, hasta el punto que estadísticamente no es relevante la diferencia, por lo que aún queda un trecho muy largo de discusión para poder agruparlos en una familia o si el panda gigante forma la propia. este mamífero llega a medir unos 65 a 70 centímetros de alto, mientras que de largo alcanzan unos 120 centímetros hasta 190, con un peso de 160 kilogramos máximo para los machos y las hembras 125, que al agruparlo con los prosiónidos, sería el más grande del planeta. tiene una cabeza redonda con 2 orejas redondeadas pequeñas, con un pelaje característico de blanco en parte del cuerpo y la cara, y negro en las patas, orejas y alrededor de los ojos, formando una especie de mascarilla alrededor de ellos, que le profiere una apariencia que tiene los ojos mucho más grandes de lo que realmente son, pero también puede haber individuos que en lugar de tener sus marcas negras, pueden ser café claro. presentan una cola que mide de 10 a 15 centímetros, donde si se les agrupa con los osos, es la segunda cola más larga. sus patas son muy singulares, presentan 6 dedos en las extremidades delanteras, es decir presentan 5 dedos y 1 pulgar que les permite sujetar su alimento, que es una modificación del hueso sesamoideo, es decir la muñeca. su cráneo está modificado para soportar una mayor masa muscular, que deriva en una fuerza de mordida muy grande, de 117 kilogramos, con 30 dientes donde sus molares presentan crestas largas que le permiten moler su alimento, además de presentar 4 cánidos muy desarrollados que le sirven para defenderse. mientras que su lengua es gruesa y el epitelio muy duro, para prevenir que su alimento se clave durante lo de gluten. su mayor alimento y en ocasiones en mucho tiempo el único, son los núcleos de bambú y sus hojas, que pasan de 10 a 12 horas arrancando, mordiendo, masticando y tragando su alimento, que solamente les proporciona un 17% de nutrientes que requiere, siendo una alimentación muy pobre, teniendo que recurrir a un sacrificio metabólico para compensar la falta de estos nutrientes, donde las funciones no vitales se ven afectadas, que se traduce en una baja actividad, baja tasa reproductiva, entre otras. por lo que se piensa que es una especie que su mayor dieta debería de ser carnívora, debido a que sus piezas dentales, sus estructuras digestivas y la carencia de una cámara de fermentación como lo puede ser el rumen o el colon en los herbívoros, pero por alguna razón desconocida se alimentan de bambú y en raras ocasiones frutos como el kiwi, carne de mamíferos, aves o peces. para evitar que las astillas finas, que se forman al masticar la corteza y los núcleos del bambú se claven, desde su lengua, pasando por el endotelio y la mucosa intestinal, cuentan con una capa gruesa de tejido y una alta producción de moco, que los protege hasta que el cuerpo las deseche por las heces. no presentan depredadores naturales actualmente, pero se piensa que sus colores les servían para camuflajearse en la nieve, o confundir a los depredadores, el cual uno de ellos que les pude haber dado caza, fueron los tigres, e inclusive el hombre no les da caza, eso porque están muy protegidos por la ley. son animales solitarios crepusculares, que no invernan en épocas donde el clima desciende su temperatura, para dormir se refugian en árboles o en cuevas, pero nunca permaneciendo en ellas permanentemente. son buenos escaladores y capaces de nadar, donde pasan el tiempo que no ocupan para comer, vagando en su territorio que defienden de otros pandas, tanto del mismo sexo y del sexo opuesto. su dimorfismo sexual radica en el mayor tamaño que presentan los machos, pero como quedó claro por su alimentación, su reproducción se ve afectada por su pobre dieta, donde la hembra marca su territorio con orina, para indicar que está en celo, en los meses de marzo a mayo, solamente dura de 1 a 3 días la fertilidad de ella, por lo que reproductivamente son clasificados como monoestricos estacionales, pero no todos los años entran en celo, espaciándose indefinidamente. durante la época del celo, es muy fácil que este pase sin que un macho se entere de que la hembra lo está, debido a que pasan mucho tiempo alimentándose y el olor se pierde con sus grandes territorios, pero cuando ocurre la copula, el cigoto tiene un periodo de retardo en la implantación, que puede tardar de 1,5 meses hasta 4, esto como no puede ser diferente se ve por la dieta, que se aplica hasta tener los suficientes nutrientes para que la madre pueda gestar a su cría, tiempo que puede tardar en dar a luz unos 163 días o 5 meses, dando a luz una sola cría, que es muy pequeña, midiendo 15 centímetros y pesando 200 gramos, siendo la cría de un mamífero más pequeña en comparación al tamaño de su madre, las cuales nacen ciegos e indefensos, pero cubiertos de una fina capa de pelo, que los protege de la variación del clima, la madre los cuida sola e inmediatamente los amamanta, lactancia que puede durar 46 semanas, abriendo los ojos a las 3 semanas y pueden moverse por su cuenta para explorar hasta los 4 meses de edad, donde un cachorro puede pasar hasta 18 meses en cuidado de la madre, llegando a la madurez sexual a los 6 años, donde definen sus propios territorios con la mayor cantidad de bambú, presentando un promedio de vida de 10 a 15 años en estado silvestre y hasta 30 en cautiverio, donde se han alcanzado a reproducir, con un pasar histórico con muchos problemas para lograrlo y que en el primer país donde se reprodujeron pandas fuera de china fue en méxico, en el zoológico de chapultepec y algunos otros países han tenido la dicha de poder criarlos como alemania y estados unidos, pero aun así los países que los han criado se pueden contar con la palma de la mano y sobran dedos. es una especie que está en el estado de vulnerable, tal vez por las guerras que han pasado en el territorio chino han diezmado su población y la destrucción de su hábitat, pero en gran parte se debe a su baja tasa reproductiva y simplemente porque son raros, con una población de 1864 pandas celosamente contados y pertenecientes a china, por lo que los motivos humanos pueden y se han estado controlando, como la construcción masiva de hoteles que sirven para hospedarse y ver a los pandas de cerca, controlar la caza furtiva y demás, por lo que para mantener su población es necesario que se críen en cautiverio con métodos eficaces, cosa que es muy difícil, debido a que tienden a ser muy quisquillosos, con condiciones muy específicas muy difíciles de lograr y mucha suerte para que el macho esté de humor para montar a la hembra, pero aun así se ha logrado, siendo una especie que le deja miles de millones de dólares a china, por lo que se ha convertido en una ganancia el simple hecho de tenerlos en su territorio, y en los zoológicos atraen a muchas personas que les ayudan a mantener las instalaciones, al personal a los animales y sobre todo a investigar, estudiar, enseñar, criar y a mantener a muchas especies que también están en peligro de extinción. un animal que se ha convertido en una máquina de dinero muy fructífera, el solo tenerlos y que caminen, con mucha controversia para su calcificación y que su dieta es una de sus mayores impedimentos, pero siendo muy reconocibles, queridos y admirados por el ser humano, eso es el panda gigante. espero el vídeo haya sido de su agrado, si fue así dale me gusta y compártelo para que más gente conozca este canal. les dejo mis redes sociales para que estemos en contacto, además de que por ese medio haré los anuncios pertinentes en cuanto al canal. si eres nuevo te invito a que te suscribas y no olvides dejar algún comentario o alguna duda que te haya surgido. muchas gracias por ver este vídeo, nos estamos viendo hasta luego. chau